Tiene la palabra el asambleísta Bayron Zucquilanda. Gracias señora Presidenta, señores asambleístas, señoras asambleístas. Quiero solidarizarme con la situación humana que vive la señora Mariela y quiero felicitar a nuestra amiga Viviana Bonilla por traer al Pleno de la Asamblea esta situación que lastima la honra, la dignidad y el prestigio que tenemos los ecuatorianos en el exterior. Señora Presidenta, he oficiado un sinnúmero de oportunidades a la señora Canciller para ser recibida y tratar temas similares a estos que viven muchos migrantes ecuatorianos y que no van a los consulados respectivos porque son palabras por demás y son oídos sordos de nuestras autoridades diplomáticas en el exterior. He tocado la puerta de la señora Canciller para tratar sobre los derechos humanos de aquellos migrantes que al intentar cruzar la frontera se han desaparecido y que los familiares en el Ecuador y en el exterior quieren saber qué pasó con ellos. Alguna vez la señora Canciller me contestó a través de su viceministro de movilidad fui a la audiencia que me dio y tampoco asomó el viceministro y llegó una asesora que por ser dama me senté a conversar con ella y le expuse y dijo que me iban a llamar en futuras fechas. La señora Canciller ha pasado un año y no he podido ver a la señora Canciller para exponerle la problemática de lo que está pasando y que se parece y es igual y peor a lo que está viviendo posiblemente la señora Mariela. Los derechos humanos de los ecuatorianos han sido soslayados y han sido puestos al tacho de basura en el extranjero y se ha dado prioridad a defender gobiernos terroristas, autoritarios y abusivos como Maduro a proteger los derechos humanos de Assange y no se protegen los derechos humanos de los ecuatorianos en el exterior, señora Presidenta. Yo creo que es el momento que la Canciller ponga los pies sobre la tierra y como ya ha demostrado que no puede con la política internacional pues que se vaya para su casa. Hasta luego, arrivederci, silluleiro, en cualquier idioma pero que deje el cargo para que asuma las funciones un funcionario de carrera y que los funcionarios que nos representan en los consulados sean en su mayoría funcionarios de carrera. Yo creo que ya no es el momento, señora Presidenta y señores asambleístas de manejar el país con criterio político sectario. Es el momento de la unidad nacional. Es el momento de gobernar con la bandera tricolor ya no con las banderas partidistas que migrantes, que amazónicos, que fronterizos que gente que vive en la capital, en los puertos nos unamos, arrimemos el hombro y luchemos por un Ecuador próspero un Ecuador que luche por salir adelante de la crisis que estamos que blindemos las fronteras que cuidemos nuestras fronteras sur y norte que las apoyemos a las fronteras que tengamos una verdadera política internacional y no de palanqueo para ningún cargo diplomático casos como los de Mariela merece prioritaria atención en los recorridos que hago en los estados de la Unión Americana y le recalco, señora Presidenta con mi plata, no con la plata de la Asamblea ni con viáticos de la Asamblea con mi dinero no uso el dinero que me dan para pasajes por si acaso, recalco no hago turismo legislativo he recibido quejas como estas y les he dicho, vayan a los consulados y me contestan, a qué consul si no nos reciben a mi persona como asambleísta cuando he pedido el local del consulado para dar informes de labores me han dicho que no me lo pueden prestar si a mi como asambleísta me han cerrado la puerta ¿cómo será que cierran la puerta a los migrantes ecuatorianos? esta intervención no tiene el tinte político pero si de reclamo, de protesta en favor del migrante ecuatoriano que por nuestras autoridades de diplomacia han sido marginados es el momento, vuelvo y repito señores de dejar a un lado todo este tipo de problemas sectarios políticos y trabajar y gobernar en función del Ecuador gracias señora Presidenta gracias señores asambleístas gracias señoras asambleístas gracias